Con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, llegamos al viernes, una semana de luego clave. De hecho, hemos tenido esta decisión, sin sorpresas, del Banco de Inglaterra. La semana que viene llegará inflación, empresas, noticias. ¿Cómo ves la fotografía del mercado? Bueno, empezó por lo que comentabas en cuanto al Banco de Inglaterra. La única sorpresa es que ya hay algún miembro del Banco Central inglés que está más por la labor de bajar tipos de interés, viendo un poco la propia evolución que está teniendo la inflación, o previsibles, expectativas de inflación que se den en el Reino Unido, que se puedan moderar. Seguimos semana tras semana con esas expectativas, que es lo que está manejando ahora mismo el mercado. Con luces cortas, por un lado, y con luces largas, por otro. Luces cortas muy enfocadas, siguen muy enfocadas en los datos de empleo. Sobre todo los que conocimos la pasada semana. Las peticiones de subsidio y desempleo en Estados Unidos fueron más altas de las que se esperaban. Y es lo que ha hecho que los mercados con activos de riesgo, tanto la parte de renta variable como la parte de deuda, sobre todo los tramos de deuda de más largo plazo, pues ya habíamos visto una semana en líneas generales positiva. Ha animado por esas expectativas a que lo que parecía que la Reserva Federal norteamericana, como principal banco central, pues podría ser mucho más reticente a la hora de bajar tipo de interés. De nuevo en la quiniela está esa posibilidad de que baje una o dos veces a lo largo de este 2024. Eso ha sentado bien al mercado y, sin duda alguna, volvemos a esa magnida expresión de bad news, good news, es decir, malas noticias, sobre todo la parte macroeconómica, o peores noticias, o noticias menos espectaculares, sientan bien al mercado. En ese sentido, la cierta ralentización, la posible ralentización en el crecimiento norteamericano, el crecimiento económico norteamericano, sobre todo la parte de desempleo. Y si le unimos también el hecho de que la base de ahorro de los norteamericanos poco a poco se ha ido reduciendo, no cabe la menor duda que eso, bueno, pues anima a los inversores para tomar o seguir tomando posiciones constructivas, sobre todo la parte de renta variable, donde, bueno, pues seguimos viendo como las principales bolsas, no solo norteamericanas, sino también del viejo continente, pues están teniendo un comportamiento netamente positivo y si siguen manteniendo en verde. Otros focos, por supuesto, de atención y detención, aparte de los datos de empleo en Estados Unidos, sigue siendo la inflación. La semana que viene será importante, en ese dato macroeconómico, ver si hay relajación o no de los datos de inflación en Estados Unidos, sobre todo el componente de servicio, que habrá que seguir muy atento, ver esa situación pegajosa que de tanto se habla, si se sigue manteniendo o no, o hay cierta moderación, y va calando mucho más precisamente pues esa posibilidad de ver bajada de tipos por parte de la FED y, por supuesto, también por parte de otros grandes bancos centrales. Tensiones geopolíticas, volvemos a ver, no solo lo que ocurre en Oriente Medio, sino también esas tensiones de guerra comercial entre Estados Unidos y China con nuevos aranceles, coche eléctrico, etc., que sin duda alguna sigue, sin duda alguna, en cierta manera preocupando a la hora de tomar posiciones, sobre todo en determinados mercados, sobre todo si hablamos de posiciones en mercados emergentes, con China precisamente como principal posición a la hora de tomarla o no tomarla. Nosotros preferimos, a la hora de establecer la estrategia, centrarnos mucho más en la parte norteamericana y, por supuesto, en la parte europea, que ahora voy a hacer un comentario sobre el caso de la renta variable europea. Y, por supuesto, también en los resultados de las compañías. Si ahí decíamos anteriormente que bad news, good news, es decir, malas noticias o no tan buenas noticias en la parte macroeconómica, siguen sosteniendo, junto con la enorme liquidez que sigue habiendo en el mercado, el comportamiento de los activos de riesgo, aquí mejores noticias en la parte de resultados de las compañías sí siguen animando, sin duda alguna, a los mercados de renta variable y, sin duda alguna, también a los mercados de deuda corporativa. Con lo cual, yo creo que el resumen está ahí, muy atentos a todo lo que tiene que ver a la parte macroeconómica y tensiones geopolíticas. Cualquier relajación, cualquier moderación de datos sienta bien al mercado o cualquier relajación en la parte de tensiones geopolíticas. Y si esto, además, viene acompañado, sin duda alguna, con algún dato de buenos resultados de empresa, pues hoy por hoy la luz larga, la luz corta estaba centrada precisamente ahí, la luz larga, seguimos viendo cómo estructuralmente el comportamiento de la renta variable evoluciona positivamente y sigue manteniendo un tono positivo, aunque en el camino, obviamente, puede haber sesiones de correcciones y sesiones de alta volatilidad. Pero, de momento, estructuralmente tiene buena pinta la inversión de renta variable. Y ahí quería hacer un comentario en la parte de Europa, ¿no? Pues habla muchas veces de Europa, como, bueno, pues si nos quedamos por detrás en la parte de tecnologías y todo el tema de sostenibilidad es un coste importante de regulación para muchas compañías europeas, etcétera, etcétera. Me quiero fijar, sobre todo, en la parte de Reino Unido. También, por supuesto, en la Europa continental. Fijaos, el buen comportamiento que está teniendo las materias primas industriales unido, también el buen comportamiento del sector financiero ajeno a también a los temas de los últimos movimientos hostiles a nivel corporativo, en este caso en España. Esto hace que haya mercados bursátiles en Europa, sobre todo en el caso del Reino Unido, que están teniendo un comportamiento muy importante, fundamentalmente, ya digo, materias primas, finanzas, sanidad, que hacen que el mercado británico, bueno, pues tenga un buen comportamiento. En el caso de Europa, pues no solo el sector financiero lo está haciendo bien, sino también algunas compañías de tecnología o que exportan componer de tecnología muy importantes para empresas o para países emergentes. En el caso de China, claramente sigue importante y basta con ver la última balanza comercial para darse cuenta de la relación, en ese sentido, si tiene con Europa y no tiene, en este caso, con Estados Unidos, sobre todo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Con lo cual, por supuesto, Estados Unidos sigue siendo el mercado que más nos gusta a la hora de posicionarnos la parte de renta variable. No ocurre en el caso de la renta fija, donde nos gusta mucho más la parte de Europa. Pero no nos olvidemos de Europa y Europa con Reino Unido. Un ejemplo que nosotros utilizamos bastante es un producto de la gestora de Manjit, que es el Europe Strategy Value, donde aparte de la Europa continental, aparte de la zona euro, con posiciones en Suiza, también tiene el Reino Unido y ahí vamos a ver compañías, ya digo, de sector salud, sector financiero, sector de materias primas, sobre todo industriales, que hacen que el producto, bueno, pues se empezó el año un poco más flojo, poco a poco se ha ido animando, como lo han hecho también las plazas europeas. Con lo cual, ese es un poco el dibujo que te puedo señalar hoy. Señalando de alguna manera, ¿prefieres el fijo para Estados Unidos, la renta variable para Europa? Pero si ponemos alguna oportunidad... A través, perdón. La renta variable para Estados Unidos, la renta fija, mejor Europa, perdón. Eso, lo he cambiado. Esos fondos que pones sobre la mesa, ¿alguna oportunidad que quieras señalar esta mañana? Yo sigo viendo las mismas oportunidades. En la parte de renta variable, como acabo de comentar, Estados Unidos, Europa, en el caso de Japón o mercados emergentes, en ese orden en cuanto a importancia. Para mí es clave seguir reequilibrando estilos de gestión. Es decir, la tecnología está muy presente en todos los campos. Es decir, no es solo... Cuando hablamos de tecnología, no solo tenemos que centrarnos en las grandes compañías tecnológicas, sino también en aquellas otras, de otros sectores, desde el punto de vista del sector financiero, bancos o compañeros de seguro, sectores de salud, sectores de defensa, etcétera, etcétera, en todo el proceso de digitalización, implementación de inteligencia artificial, robotización, etcétera, que sin duda alguna es importante. Pero no nos olvidemos de los sectores más defensivos, basta con ver cómo el comportamiento, por ejemplo, de las utilities en las últimas sesiones han tomado relevo ni el impulso en las subidas, frente a otras compañías que lo estaban haciendo francamente muy bien. Con lo cual, el reequilibrar estilos de gestión, desde mi punto de vista, a la hora de posicionarnos en renta variable, es clave. Sobre todo de cara a este segundo trimestre y probablemente para de cara al tercer trimestre. Con lo cual, en renta variable, las oportunidades en ese sentido, una semana más, reequilibrio de estilo de gestión, aunque todavía sigamos teniendo algo más de quality growth, esos dos factores. Y también un tercer factor, empresas de elevada capitalización bursátil. Pero ahora, insisto, no nos olvidemos de otras ideas. Comentaba el caso de Europa, el fondo de la gestora Emanji, pero hay otras ideas más a nivel de renta variable mundial. Ejemplos los vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la casa Fidelity, con el Global Industrial, que aquí, por ejemplo, en el caso del programa de paso corto vista larga, ya lo hemos traído. O fondos de la gestora Robeco, con su Global Equity, que es un producto que, precisamente, tiene ese carácter más de gestión value. En la parte de renta variable, Japón sigue teniendo una cierta presencia, aunque en nuestro caso ha ido perdiendo poco a poco ponderación después de las subidas que hemos tenido. Y en mercados emergentes nos seguimos centrando, fundamentalmente, la parte de bolsa, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver el sudeste asiático. Principalmente de India, también otros mercados más minoritarios. Y China puede estar presente en un fondo de bolsa global emergente. No nos atrevemos todavía a tener un fondo puro de China, aunque las valoraciones o el interés pueda ser muy relevante, pero hoy por hoy preferimos estar, ya digo, en otras zonas del mundo. Y la parte de deuda, para nosotros sigue siendo muy importante. Combinar posiciones de deuda de muy corto plazo, que se van a materializar a través de productos monetarios o cuasimonetarios. Comportamiento de nuestra cuenta de ahorro, por así decirlo, la posición, la cartera de ahorro, que es una cartera íntegramente construida con fondos monetarios, está teniendo en rentabilidades anuales una rentabilidad superior al 4% después de comisiones. Nos da una idea de que existen productos monetarios en euro que están teniendo una evolución fantástica. Es decir, un comportamiento bueno, monetarios o cuasimonetarios. Y luego la parte de deuda, corto o medio plazo. De momento no asumir duraciones mayores, pero los fondos de inversión que tenemos seleccionados desde Luna, Seguridad y Seguridades Patrimoniales en estos momentos ya superan la rentabilidad del 2%. Para mí es una muy buena rentabilidad porque supera en este periodo de tiempo no solo la rentabilidad que nos puede ofrecer un depósito bancario, sino también, por supuesto, la rentabilidad de un monetario. Con lo cual, ahí seguimos viendo claramente oportunidades. La parte de deuda corporativa, la yield, la tier media que se está dando es interesante. Y luego, quizás, para los inversores, y con un riesgo, pues quizás que eche un vistazo a algún fondo de deuda emergente, sobre todo la parte de hard currency, de visa fuerte, que, bueno, pues algunos, la verdad es que ya no solo por la tier, sino por el propio comportamiento de los activos que hay dentro, es decir, de deuda, pues pueden aportar no solo un elemento diversificador, sino, por supuesto, rentabilidad para esa parte ya quizá no tan súper conservadora, pero que está entre la parte más defensiva de aquella más agresiva e integrada por productos de renta variable. Pues, José María Luna, una vez más, muchísimas gracias por este análisis, por traernos estas oportunidades. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Feliz negocio, buen fin de semana a todos.